Inconformidad entre pobladores de San Francisco Tepelleca ante la constante falta de agua y bueno, pues la verdad es que se acercaron a Puntual TV para hacer esta denuncia. Aurelia Navarro nos trae todos los detalles. Más del 50% de los habitantes que forman San Francisco Tepelleca han iniciado una pelea por el suministro de agua potable, esto originado por la escasez que hay en la población, reveló Rafael Cordero Calderón, presidente auxiliar de la comunidad. Uno de los depósitos se encuentra en las inmediaciones del cerro, esto fue lo que refirió Rafael Cordero. Estamos hablando de un promedio de 1.500 familias, las que van a ser beneficiadas, que estamos hablando de esta parte de atrás, como ustedes lo verán, se verá porque nuestro depósito que está en el cerro no alcanza el nivel para darle el servicio a la gente de este lado, entonces con esta obra se van a beneficiar alrededor de 1.500 familias.